A través de su cuenta de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un archivo con supuestos montos que suman más de 1.400 millones de pesos en negocios que las empresas Hightech Services y Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, propiedad de la senadora Xochitl Calves, firmaron en los últimos nueve años con empresas privadas y el gobierno federal, incluido el suyo. Entre las dependencias que han firmado contratos bajo el actual gobierno con estas dos empresas de la senadora están Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Salud, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y el Instituto Politécnico Nacional. En su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que hacía pública la información con la finalidad de que el empresario Claudio X. González y mexicanos contra la corrupción y la impunidad analicen y verifiquen los contratos. Durante su conferencia mañanera, el presidente expuso que estos contratos se han otorgado con gobiernos anteriores, desarrolladores y de construcción.